Música Hace algunos años en el barrio de Chonaca, ubicado en la bella ciudad de Puebla, en la bella ciudad de Puebla, existía una hacienda propiedad del entonces gobernador Maximino Ávila Camacho. En ella habitaba un caballerango el cual tenía dos hijos, un pequeño de siete años y una nena de apenas seis, los cuales eran conocidos por estar siempre juntos, riendo y jugando. Un día, cuando los pequeños regresaban de clase, los sorprendió una tormenta. Lo que los niños no sabían era que justo se dirigían a un viejo pozo, que servía de surtidor de agua a la gente de la hacienda. Sin darse cuenta, no llegaban a su destino y terminaban en el fondo de este pozo. Al pasar las horas, la gente los buscó y los buscó, pero nunca los hallaron. Mis niños, ¿dónde están? Hijo, vecino, por favor, ayúdanos a encontrar mis hijos, mis hijos. ¡No! ¡No se pueden ahogar! ¡No! 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 ¡Vamos con el gobernador! Gobernador, por favor, necesitamos de su ayuda. ¡Nuestros hijos cayeron al pozo! Inmediatamente después se dio la visa al gobernador, que me pidió a su hacienda y a ser convivido por la historia, proclamó. En memoria, en este lugar, en este lugar, en este lugar, se quitará a ser convivido y se construirá una fuente con dos estafillas. Así fue, como una fuente se mandó a construir en el lugar donde estos ángeles perdieron la vida, o al menos eso se presume. El tiempo pasó, la ciudad completa cambió y las personas que hirieron en esta historia, poco a poco dejarán de existir. Sin embargo, la fuente permanece de pie hasta nuestros días. Cuenta la leyenda, las historias de las personas que habitan el viejo barrio en Echanaca, que por las noches a altas horas se escuchan risas y voces de niños jugando. Hermanita, mira, juguetes, ¡vamos! Sí, hermanito, ¡qué bonito! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! Pero al asomarse, no hay absolutamente nada. Se dice que son solo los niños que se bajan de la fuente para seguir jugando aún después de la muerte. También se dice que hay ocasiones en que los niños se encuentran en diferente posición. Sin embargo, el mayor deber de los que siguen aquí es honrar la memoria de los que se han ido. ¡Feliz día de puerto! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar, ay, mamá! ¡Volar y dejarse caer en los brazos de la dama! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Volar y dejarse caer en los brazos de la dama!